Por octavo año consecutivo, el evento de tecnología más importante de la región regresa renovado. San Luis Digital 2014, evolución hacia la sociedad del conocimiento. Mi empresa es Unitex Sociedad Anónima, nosotros estamos acompañando desde el primer San Luis Digital, es increíble que esté la octava edición en un contexto en donde las políticas de Estado no siempre se mantienen, así que acá se ven los frutos de lo que implica mantener una política de Estado a través del tiempo y nosotros estamos muy contentos de formar parte de esa comunidad. Exisoft básicamente es líder en desarrollo, integración y BPM y con la oficina de San Luis estamos llevando adelante proyectos, tanto para Capital, pero también para Chile, Perú, Colombia y España. Y un poco la idea es presentar todo lo que estamos desarrollando desde San Luis para toda la región y toda la exportación de servicios. Es un poco, la verdad, aprovechando todas las ventajas que nos da el polo informático y el evento de San Luis Digital, la idea es poder mostrar un poco todos nuestros servicios y lo que venimos haciendo. Alvarion es una empresa israelí, una empresa fabricante de equipamientos de radio y hoy somos proveedores de la ULP, de la autopista de la información. Todos los equipos que se encuentran montados para entregar Wi-Fi gratis en la provincia son equipos marca Alvarion. Ahora justamente además hemos hecho una expansión, hemos ganado una licitación con una expansión de 500 unidades más y vamos a estar trabajando en este sentido. Para nosotros la oportunidad durante la feria es muy importante para poder contar cuál es nuestra visión sobre ciudades inteligentes justamente. 10, 11 y 12 de octubre, Potrero de los Funes, Organiza, Universidad de la Punta, Gobernador Poshi, Gobierno de la provincia de San Luis.